Hola wow miren aquí en el windbreak hola que allá van otros miren corre corre allá lo vieron allá tres van allá corre corre pero este está aquí hola oh my god a ver si no viene otro estaban echados aquí cuando llegué oh my god si ve esto es lo bonito de andar acá ahora venezuela porque hay comida allá en el pueblo de los bomberos y mi esposo fue a a comprar comida para comer si no me sale uno aquí a ver uh se escondió ya los otros se le pelaron para allá oh my god este se me hace que me va a venir a dar una friega ay estaban echados mira oh allá estás ven ven para acá a ver miren nomás oh my goodness ay como no traigo mi cámara si ven ahora no traigo mi cámara ven saben que a lo mejor ya van a andar ahí con los babies o algo no así para que se vea allá bien lejos ven para acá quién sabe estaban aquí aquí exactamente mira aquí están las huellas aquí está el echadero ahí está y ya los incomodamos lo siento ahorita nos vamos a ir oh oh my god que nice ven miren hasta no creo que estoy muy cerquitas porque ahorita me patalean así ven mira esta que saben que ha de haber otro por aquí cuidando a esta porque le vale le vale le vale ven y otros tres si salieron en friega ya se fueron saben que están disfrutando fíjese fíjese nomás donde limpiamos están disfrutando ellos aquí miren aquí en este pedacito que limpiamos aquí es donde están eso ve les sirve para todo esto a ellos hicimos una leñita para llevárnosla también porque le ñañe pino ah va oye ven oye ven ven si lo ven la ven o lo ven no sé qué será otra en cuernos ven ah mi hijo si oye otro ruido acá más cerquito esta se levanta otro por aquí ven oh my god quien no le gusta este trabajo ahora díganme ustedes díganme quien no quiera andar acá van a estar peleando ya con la gente ven saben que voy a preguntarle a los dueños de aquí que me dejen vigilar este pedacito a lo mejor aquí van a ver bebés oh my god qué tan bonito ¿no?